Yo para el próximo homenajeado, yo voy a pedirle a Willy Martínez y a William Blanco, que por favor me acompañe. Willy, por favor, ven, que quiero que estés en esta foto. Y quiero incluso que Willy Martínez, como empresario que ha logrado tanto acá en el Condado de Naso, también nos diga unas palabras, pero para nosotros es un orgullo también de que estemos homenajeando a Ingmar Fuentes, representante, gerente de The Cuban Restaurant en Margaritas Café. Vamos a darle un aplauso a Ingmar Fuentes. Primero le voy a pedir al jefe que venga a decirle unas palabras, Willy. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer, creo que es una nueva oportunidad que yo tengo, con todo el personal que se encuentra aquí. Nosotros somos empresarios del restaurante Margaritas y de los cubanos, y se les agradece siempre, Flores me ha apoyado mucho, y aquí estamos para cualquier cosa disponible para el Congreso, aquí estamos. Estamos ayudándolos, y es un placer, Mr. Ingmar, que los ayuda siempre, que está con nosotros, y es un placer que él nos pueda dar unas palabras también a nosotros. Muchas gracias a todos. Flores. Buenas noches a todos. Es un placer y me orgullo también ser salvadoreños como ustedes. Somos potencia, somos unión, y trabajar para una empresa desde la nacer hasta lo que hemos logrado, es bonito. Como salvadoreños les digo, si se puede, a los niños, tengan una visión, sean buenos carboneros, y a vender carbón. Muchas gracias. Muchas gracias, Rana. Muchas gracias, Ingmar. Muchas gracias, William. Gracias, William. Muchas gracias, muchas gracias. Ingmar, ¿cómo te sientes? Pues, excelente. Es un placer ser un salvadoreño que vino a lo que vino. Vinimos a trabajar y seguimos trabajando. Es así me siento. Un salvadoreño con orgullo y para adelante, siempre para adelante, para la tarde y para el impulso. En cada hombre de éxito, Ingmar, hay una historia. ¿Cuál es la de Ingmar? Así, en resumen. En resumen. Bueno, como todos salvadoreños que inmigró para acá, hay una historia. Yo tengo la mía. 1987, salvadoreño, 15 años, llegué a trabajar en un restaurante. Eso fue mi peor de trabajo. Yo creo que como todos, comencé lavando platos. Mira la línea. Lavando platos dos semanas. Pero como buen salvadoreño, nunca le tuve miedo al trabajo. Empecé a... De 15 años, 16 años, era ayudante de Meseo. Y así sucedió todo. Con el tiempo, la experiencia viene. El estar el día a día, creo, trabajando. Viene la experiencia después de cómo hacer las cosas fáciles. Cómo manejar un negocio. Cómo lidiar con la gente. Yo creo que es muy importante. Pero lo que uno con lo más difícil es verlo, hacerlo fácil. Yo creo que eso uno con el tiempo lo logra. Y es un placer, es un placer estar aquí, en frente de esta cámara, diciéndole al joven salvadoreño, que el día que tengan una visión, que la vean y que sí se puede. Sí se puede. ¿Qué significa para ti, Inmar, ser salvadoreño? Lo mejor. Lo mejor. Yo creo que ser salvadoreño de pura sangre. O sea, ser un salvadoreño no tiene explicación. No tiene explicación, se siente en el corazón. Nuestro color, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra gente, es algo divino. ¿Qué significa y qué se siente escuchar el himno de El Salvador? Yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero cada vez que tú vas a un evento y escuchas eso, se te eriza la piel. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que te recuerda el himno nacional, me recuerda mi infancia de kindergarten, primer grado, segundo, tercero, cuando lo oíamos en aquel tiempo. ¿En la escuela del pueblo? En las escuelas de los pueblos, sí. Y se te eriza la piel, te tienes la piel de gallina siempre que lo escuchas y sientes ese salvadoreño. Vivir en Estados Unidos no significa perder ese colorcito salvadoreño. No, no, para nada. Ese colorcito salvadoreño. No, yo creo que como salvadoreño jamás. Jamás. Ismar, muchas gracias y felicidades por este reconocimiento bien merecido. Gracias a ti y gracias al pueblo salvadoreño, gracias a la comunidad salvadoreña, gracias a nuestra gente por ayudarnos a crecer, porque si una gente ya tú sabes, uno no es nada. No es nada, por supuesto. No es nada, claro que sí. Bueno, un reconocimiento a Ismar y también a todos ustedes que le dan, le echan ganas para poder salir adelante, tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo. Así somos los salvadoreños. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Robert. Está bien.